Conurbania, una estación más de tu tren roca. Bien vivir, soberanía y seguridad alimentaria. Agroecología, hierbas medicinales, cocina saludable y humor. Reflexión, amistad, bien vivir, un espacio de comunicación amorosa. Pelo pincho, chincho en el quincho. Conurbania. Pelo pincho. Hola, hola la oyentada. Aquí estamos nuevamente con Bien Vivir. Hoy miércoles 5 de abril. En el estudio están... Cristina, María Ángeles, Juan José de Remedio de Escalada, Roberto de Banfield. Muy bien, y Pablo, ¿quién les habla? ¿Dónde estamos? En Conurbania Parque, Adolfo Alcina 261, Banfield. Un lugar muy, muy lindo para venir a conocer. Mientras todavía no se apersonen, lo pueden conocer a través de su página web. Me salió un gallito. ConurbaniaParque.com Por Instagram, arroba conurbania.parque, tienen un Twitter, Conurbania Radio, y un teléfono fijo 6086-7730. Bien Vivir también tiene presencia en las redes. ¿Cuáles? En YouTube, con el canal Radio Bien Vivir, donde están todos los programas que se han emitido desde el inicio allá, por fines del año pasado, por septiembre, ¿verdad, Cristina? Septiembre, sí, señor. Exactamente. Tenemos también un Facebook, Bien Vivir, en Instagram estamos como Bien Vivir.radio, un correo, radiobienvivir.com y para enviar WhatsApp, mensajes de texto, el 1161-31666. Recuerden que, además de la emisión de los días miércoles, contamos también con retransmisión los días jueves de 17 a 19 horas a través de radioconcienciatop.new. Enviamos saludos a los que producen esa radio. Démosle la palabra a María Ángeles, que se va a encargar de referirnos las efemérides del día. Efemérides del 5 de abril. 5 de abril de 2007, muere asesinado Carlos Fuente Alba. El 4 de abril de 2007, en el marco de una huelga del sindicato docente Aten, perteneciente a la Cetera, se decidió hacer un corte en la Ruta 22, a la altura de Arroyito, cerca del pueblo de Cenillosa, como medida de protesta. La decisión fue tomada en asamblea por la mayoría de los afiliados al sindicato. Ese día, la policía provincial recibió la orden del gobernador Jorge Sovich de impedir que los manifestantes cortaran la ruta. La policía dispersó con balas de gomas, gases lacrimógenos, bombas de pintura y un carro hidrante en dos ocasiones. Muchos se refugiaron en una estación de servicio cercana y otros eran perseguidos por policías a pesar de haberse retirado de la ruta. Tras una conversación entre dirigentes y policías en la estación de servicio, se detuvo el accionar policial y los docentes se retiraron en grupo, a pie y otros en auto, hacia la ciudad de Cenillosa, escoltados por camionetas policiales. Fuente Alba se encontraba en el asiento trasero de un auto cuando un policía de nombre José Darío Poblete, integrante del grupo especial de operaciones policiales GEOC de la ciudad próxima de Zapala, arrojó una granada de gas que traspasó el vidrio del auto impactando en Fuente Alba, que se encontraba a unos dos metros de distancia, y disparó una granada de gas lacrimógeno. El cartucho atravesó el vidrio del vehículo e impactó en la nuca de Fuente Alba, causándole un hundimiento de cráneo. En el hospital provincial fue sometido a dos operaciones, pero finalmente murió al día siguiente. No nos olvidemos de Carlos Fuente Alba. El 5 de abril es el Día Internacional de la Conciencia. ¿De la conciencia? La conciencia. ¿Tenemos conciencia? Sí, a veces. Una vía para movilizar periódicamente los esfuerzos de la comunidad internacional con miras a promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión, la solidaridad, a fin de forjar un mundo sostenible de paz, solidaridad y armonía. Que así sea, digamos, usted, porque está todo muy... Sí, no, no, no se cultiva la paz y la armonía. Todo muy revuelto, todo muy revuelto. También, el 5 de abril de 1931, nace en Buenos Aires Héctor Emilio Oliveira. Es un productor, guionista y director de cine argentino. Es uno de los cineastas más reconocidos de su generación, en particular, y del cine de su país en general. A los 16 años comenzó su carrera como segundo ayudante de dirección. En 1950, empezó a trabajar con Eduardo Bedoya en artistas argentinos asociados en la parte de producción. Fue aprendiendo sobre cine, lo que posibilitó su ascenso a productor ejecutivo independiente. Con Fernando Ayala, crea la productora Aries Cinematográfica Argentina. Tras varias películas en las que ocupaba cargos de productor y que fueron dirigidas por Ayala, se inicia en la dirección con un film menor. Y luego, de varios largometrajes, comienzan sus obras cumbres como La Patagonia Rebelde, basada en el libro de Osvaldo Bayer sobre los sucesos de la Patagonia Trágica de 1921. Luego llegarían La Noche de los Lápices, el caso María Soledad, sobre el asesinato de María Soledad Morales, y Una Sombra, ya pronto serás, ganadora de 5 millones de plata, basada en la novela homónima de Osvaldo Soriano, entre otras tantas películas que hizo este gran director. Muchas gracias, María Ángeles. Ahora vamos a ir con la columna de Roberto, que hoy nos va a hablar de Rosa Parks. Bueno, hoy vamos a hablar de, a referirnos a esta mujer que tuvo la sabía de hacer valer sus derechos frente a una sociedad que discriminaba a los afroamericanos. Rosa Luis McCauley y la maestra Leonarda Edwards. Tenía ascendencia africana, americana, escocesa e irlandesa. Estudió en la Escuela Industrial Montgomery y en el colegio de maestros para negros, que tuvo que abandonar para cuidar a su madre enferma. Cuando terminó sus estudios, se casó con el barbero Raymond Parks. Era una época donde existía la segregación de las personas por raza, sobre todo las personas de raza, bueno, negra, pero son afroamericanos. Y no era solo social, sino que estaba refrendada por las leyes. A partir de 1940, el matrimonio se convirtió en miembro de la Montgomery Waters League, con el objetivo de ayudar a los afroamericanos a poder realizar el examen e inscribirse en las listas electorales. En 1950, Rosa se unió al Movimiento de Derechos Civiles y se empleó como secretaria de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Colón. Esto lo hizo en Montgomery. Rosa Parks tenía 42 años cuando, el 1 de diciembre de 1955, tomó un autobús para volver a su casa. En ese momento, los vehículos estaban señalizados con una línea blanca. Los blancos adelante y los negros atrás. Así, la gente de raza negra subía por la puerta delantera, pagaba al conductor, se bajaba y subía de nuevo por la puerta trasera. Parks se acomodó en los asientos del medio que podían usar los afroamericanos. Si ningún blanco lo requería, le tenían que dar esos asientos. Cuando se llenó esa parte, el conductor le ordenó, junto a otros tres negros, que cedieran sus lugares a un joven blanco que acababa de subir. Este joven ni siquiera había pedido el asiento. Eso lo explicó Rosa Parks cuando entró en un juicio. En una entrevista a la BBC, ella explicó que este hombre no había pedido ni el asiento. Sin embargo, el chofer le insistía que se levantara, pero ella permaneció inmóvil. Los otros tres afroamericanos se levantaron. El conductor trató de disodirla. Debería ceder su asiento. Es lo que marcaba la ley. Y le preguntó si se iba a mover. A lo que ella respondió, no. Bueno, si usted no se levanta, voy a tener que llamar a la policía y hacer valer que la arreste. le dijo el conductor. Flor de hombre este. Puede hacer eso, le respondió ella. Cuando el policía le preguntó por qué no se levantaba, contestó con otra pregunta. ¿Por qué todos ustedes están empujándonos por todos lados? A lo que la policía respondió, no lo sé. Pero la ley es la ley y ahora está bajo arresto. Fue encarcelada por su conducta, acusada de haber perturbado el orden y además fue mostrada con un cargo de 14 dólares. En respuesta al encarcelamiento de Rosa Martin Luther King, un pastor bautista relativamente desconocido en ese tiempo, condujo la protesta a los autobuses públicos de Montgomery, donde convocaba a la población afroamericana a organizarse para transportarse por sus propios medios y no tomar autobuses. Las protestas contra la segregación en los autobuses duró 382 días. Esta manera de defender sus derechos y actuar pacíficamente durante más de un año, mancomunados todos en una acción, también es de bien vivir, ¿no? Las autoridades culminaron recibiendo pocos o ningún pasajero. Comenzaron a dar déficit y esto hizo que la autoridad de transporte público terminara la segregación racial en los autobuses. O sea, lo apretaron y cuando le tocaron el bolsillo, aflojaron. Este suceso inició más protestas contra otras prácticas de segregación vigentes en esa época. También se consiguió que la Corte Suprema declarara inconstitucional la segregación en el transporte público. Part se convirtió en un ícono del movimiento de derechos civiles. En 1960 es representante del Partido Demócrata desde el año 60 hasta... No, del 65 hasta el 1988. En 1994, con 81 años, fue atacada, golpeada y robada por otro afroamericano. Mirá. Jote Skipper, a quien ella preguntó ¿Sabés quién soy? Y él contestó que no lo sabía y la golpeó en el rostro tras lo cual tuvo que ser hospitalizada. Pasaron un tiempo y Skipper fue condenado por otros delitos y esperaba poder pedirle perdón una vez abandonada a la prisión. Sin embargo, ella murió antes que el recobrado de la libertad. Ella muere a los 92 años por un infarto en la casa de retiro en Detroit, en la que por sus últimos años en 2006 sus restos fueron honrados, bueno, por lo menos le hicieron algo, en la rotonda del Capitolio, convirtiéndose en la primera mujer y la segunda persona afroamericana en recibir ese honor. Por lo menos recibió algo, tarde pero reciben. Algunas reciben y otras no reciben nada. Está loca dice, dice, caminatizándose los talones por la alcanzada que fue Machita decía oyente a las grises palomas al grito de sus pasos dice, 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 que su reloj se detuvo hace mucho y desde entonces se la ve gira que gira por mantenerlo vivo se calzó por boina una paloma blanca y piernas en minutero dice, dice, ronda hasta el cansancio a las mismas palabras. Un tiempo de futuro y media luna para el desayuno eso fue antes del arrebato después, después, sirvieron obediencia de vida contra la vida todo un país fue invitado al banquete con canto de sirena se llamó a la mesa la muerte y un virato tomó la cabecera demasiado caro el menú himno escudo bandera y metralla para el postre treinta mil pagaron con la cuenta esta loca dice desde que su hijo no come no bebe no respira y no respira chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y regresamos con Bien Vivir para escuchar ahora a Cristina en su columna hablando de obesidad. Así es Pablo, obesidad, algo que afecta a la mayor parte de la población. En nuestro país afecta a la mitad de la población con los inconvenientes que trae aparejados, mayor incidencia de diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardíacas, ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, este diagnóstico no es considerado por nuestras políticas sanitarias. El obeso no tiene derecho a consultas médicas ni a hacerse estudios o recibir medicamentos bajo el diagnóstico de obesidad. Solamente si no que debe esperarse que aparezca otra sintomatología agregada. Y entonces, muchas veces es demasiado tarde o se hace más dificultoso el tratamiento. Si bien esta enfermedad puede tener varios o ningún síntoma, su aparición depende de muchos factores. El nutricional, el genético, el sedentarismo, las dilipemias, etc. Trataremos de definir qué se considera obesidad para los parámetros actuales de la clínica médica. La obesidad puede definirse como un exceso de grasa que condiciona un riesgo para la salud. La dificultad para cuantificar de forma precisa la cantidad de grasa del individuo. La dificultad para definir cuál es el exceso que determina un riesgo para el individuo. Y mediante la exploración física del paciente, es posible obtener una impresión subjetiva del grado de obesidad. Sin embargo, se requieren otros indicadores más objetivos para poder decir que un paciente es obeso. Y para determinar el grado de obesidad que presenta. Los indicadores más utilizados en la actualidad son dos. El porcentaje del peso corporal actual con respecto al peso ideal. Y el índice de masa corporal, que la sigla es IMC. O Mass Body Index, que es MBI en inglés. Bueno, porcentaje del peso corporal actual con respecto al peso ideal. Clásicamente, se utilizan las tablas de peso y talla. Ideales realizadas por las compañías de seguros, que indican el peso asociado a una mayor mortalidad. O sea, cuanto más peso, mayor es el índice de mortalidad. Tanto en varones como en mujeres, de 25 a 60 años, teniendo en cuenta la talla. Sin embargo, estas tablas no representan valores muy exactos. Pues, entre otras cosas, no distingue la obesidad del sobrepeso habitual. Tampoco hacen referencia al peso en función de la corpulencia del individuo. Ahora, índice de masa corporal, el IMC. Es un índice sumamente práctico y fácil de calcular. Y nos da una idea más aproximada de la corpulencia del individuo. Por lo consiguiente, del grado de sobrepeso o de obesidad que sufre. Se calcula mediante la siguiente fórmula. Escuchen bien. Peso en kilogramos, talla o altura en metros al cuadrado. Por ejemplo, para una persona que pesa 80 kilos, mide 1 metro 70, el cálculo sería 80 más 1,70 por 1,70. ¿Se entiende? Este índice se relaciona de manera importante con la proporción de grasa corporal medida con otros métodos de referencia. En función de IMC, podemos ubicarnos dentro de la siguiente clasificación. Eso es para clasificar los grados de obesidad. O sea, grado 0, menor a 25 años, corresponde a la normalidad. Grado 1, entre 25 y 29, corresponde a sobrepeso. Y el grado 2, entre 30 y 40, corresponde a obesidad. Y el grado 3, que ya es mayor de 40, corresponde a obesidad mórbida. Esa obesidad que está localizada por todo el cuerpo y que es dificilísimo de bajar. Es decir, con posibilidades esas sí de sufrir ya enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc. Grasa y edad. Cuanto mayor sea el IMC, mayor es el riesgo para la salud. Sin embargo, hay que señalar que la cantidad de masa aumenta con la edad, la masa grasa. En el caso del varón, el porcentaje del peso en forma de grasa aumenta del 21% a los 25 años ya. Y 32.4% a los 85. En el caso de las mujeres, aumenta del 27.8% a los 25 y al 36.4% a los 85. El IMC, ideal, que entraña menor mortalidad, también aumenta con la edad. A partir de los 20 años se incrementa en un kilogramo por cada 10 años. ¿Por qué aumenta la grasa en el organismo? Esto es interesante. La etiología, es decir, la causa que provoca la obesidad, es todavía poco conocida. Se dice que es multifactorial, que interviene en varios factores. Es la producción genética también. O sea, podemos traer una familia obesa, nace un chico obeso. Claro. También heredan los libros de cocina, decían en una época, ¿no? Sí. Que interviene en varios factores. Alimentación, en la infancia, hábitos y forma de vida. Sin duda existen diferentes tipos de pacientes obesos por causas distintas. Y podemos hablar de obesidad primaria, cuya causa no es conocida, y de obesidad secundaria, cuando se ha podido encontrar la causa. Pero siempre se caracteriza por un aumento del depósito de grasa corporal, que se debe a una alteración de la relación entrada y salida. El gasto energético es inferior a la energía que ingiere. En otras palabras, ingresa más calorías de las necesarias. Y por lo tanto, un paciente puede desarrollar obesidad porque disminuye su gasto energético, aumenta la ingesta de energía calórica y coexisten los dos mecanismos. Bueno, esto va a continuar la semana que viene. Sigue, porque hasta hay medicamentos que producen obesidad. Ah, también medicamentos. Esto entonces es la primera parte, Cristina. Esa es la primera parte, por eso esto continuará. Muy bien, vamos a esperar con muchas ganas la segunda parte. Cómo no, hasta la próxima. Muchas gracias, Cristina. ¿Sabés lo que es bien vivir? Para nosotros es una experiencia de aprendizaje. Para vivir solidariamente en comunidad, en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Calceta Propiedades Calceta Propiedades Alquiler y venta de casas, terrenos, departamentos, cocheras, depósitos, locales, galpones, oficinas, consultorios. Atención personalizada, ética y profesional. Gabriel, Marcos, Diana, Agustina, Sol, Lucas, tienen las respuestas a todas sus necesidades. Calceta Propiedades Calceta Propiedades Avenida 25 de Mayo, 1139, frente a la calle Hermanos Ross, en Lanús Oeste. El teléfono para consultas y solicitar turnos es el 4249-3377. Indumentaria Avanti Morocha Atención personalizada Avenida 25 de Mayo, 988, Lanús Oeste Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20. Sábados de 9 a 14 horas. Su teléfono es 113602-2213. Avanti Morocha Librería Jordano Textos nuevos y usados Compra y venta de textos escolares Ensayo, literatura en general Están en O'Higgins, 2016, a metros de 9 de Julio, Lanús Oeste Atendidos por Tomás, Irene, Yuli y Noe Para consultas Enviar WhatsApp al 1-1-4435-9065 Nuestros ancestros llegaron al Conur para traer cumbias, Hualichos, chacinados y a vos, bebé, que nos escuchas siempre. Unamos Latinoamérica Un programa para unir el continente Todos los martes de 5 a 7 de la tarde Por Conurbania Radio La radio del Verbo Amar Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular En vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local Construyendo canales directos de comercialización Como en el ecosistema Fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde Que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales E incluso laborales Tejiendo puentes directos entre productores y consumidores Por eso el almacén soberano Forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra Tiene en el Conurbano Apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra Proponiendo comercio justo Construyendo Luchando firmemente y dignamente Por un mundo mejor para todos y todas Bien vivir Soberanía y seguridad alimentaria Agroecología Hierbas medicinales Cocina saludable y humor Reflexión Amistad Bien vivir Un espacio de comunicación amorosa Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigues Cafetería, comida vegana y vegetariana Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día Los miércoles de 8 y media a 10 de la noche escuchá Mapa Mundi Produce y conduce Ángel López Toda la música es la música del mundo Solo es cuestión de animarse Los martes 21 horas fuera de lugar Un programa desopilante con humor, arte, música, astrología y otras cositas Conducido por Gonza, Bani, Chula, Nao y quien les habla el señor Lucho el Titán Los martes 21 horas por Conurbania Radio La radio del verbo amar Disfrutiva y maravillosa Conurbania Radio existe por las personas que la conforman Estudiantes y graduades de las universidades conurbanas Militantes y compañeros de los barrios Estos, ellos y nosotros estamos frente al micrófono Y quienes escuchan son parte de un mismo movimiento Una misma búsqueda Una misma identidad La identidad conurbana Soñamos con el mismo mundo donde la justicia social sea plena La Culpa es de Otto Un show radial para exonerar las culpas La Culpa es de Otto Filosofía, historia, humor y los insomnios Escuchanos todos los viernes de 9 a 10 Por Conurbania Radio La radio del verbo amar Hola, somos estudiantes de la carrera de nutrición De la Universidad Nacional de Danús Y estamos cursando la materia de prácticas comunitarias ¿Quiero pertenecer totalmente y enteramente a las imposiciones de la sociedad? ¿O quiero pertenecerme? Si estás del mate y chipa a nivel concejal Queremos decirte que te amamos mucho Conurbania ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos una nueva operadora y lo está haciendo maravillosamente. ¡Qué linda! Sí, muchas gracias Sol. Pasamos ahora entonces a la columna de Juan José, que hoy nos va a hablar de unos problemas para alcanzar la alimentación saludable. ¿Cómo es Juan José? Bueno, buenas tardes a todos y todas. El programa pasado hablamos de la relación que había entre la alimentación y la cultura. Y hoy vamos a hablar que, como bien dijo Pablo, de los problemas que se suscitan para alcanzar una alimentación saludable. Y son varias partes, ¿no? Varias cosas. El precio alto de los alimentos, que recomiendan las guías alimentarias. La falta de agua potable para lavar y cocinar. La falta de horno, de gas, utensilios para cocinar. La larga duración de la jornada de actividades diarias. Jornadas de trabajo de 8 horas o más. Largos trayectos de viaje al trabajar, a estudiar. Muchas horas de estar al cuidado de chicos. Llevar y buscar a la escuela. Llevarlos al médico, ayudar con las tareas, etcétera, etcétera. También está la desvalorización de las tareas culinarias. En la actualidad, muchas tareas y conocimientos relacionadas con la cocina son vistos como una pérdida de tiempo. Y no son considerados muy importantes. Es así que muchos conocimientos que eran transmitidos de generación en generación se fueron perdiendo. Está también la influencia de la publicidad. Promueve productos alimentarios ultraprocesados, rápidos y fáciles de preparar. Que ahorran trabajo y tiempo en la preparación de los platos y limpieza de la cocina. Recordamos que son productos que contienen mucha sal, azúcar, grasas, aditivos, colorantes, saborizantes, espesantes, restos de plaguicidas, dañinos para la salud. Buscan hacer creer que algunos productos son de mayor calidad. Inventan la ilusión de que su consumo da felicidad, prestigio, aceptación por parte del resto de la sociedad. Que determinados nutrientes son necesarios para practicar deporte, etcétera, etcétera. Cuando está dirigida a niños, se usan a personajes famosos, juguetes y canciones para atraerlo. Los chicos son los que están en mayor riesgo porque están formando sus hábitos de consumo alimentario y porque, de acuerdo con las edades, tienen menos herramientas para darse cuenta cuando una información es engañosa. ¿Cómo preparar nuestra comida? Implica interesarnos por cocinar, conversar con personas que saben cocinar, buscar y seleccionar recetas para hacer cursos de cocina, practicar. Cocinar puede ser algo que da gusto y permite usar la creatividad. Y si cocinar no siempre es posible, es importante valorar y promover la cocina casera. Para que no sea una carga, es importante poder repartir y compartir las tareas relacionadas con la preparación de alimentos y así lograr organizar el trabajo. Es importante reconocer que la industria captura nuestros paladares. Desde chicos aprendemos a gustar de ciertos productos y acostumbrarnos a sus sabores. No existen recetas, pero sí alguna sugerencia para seguir pensando y proponiendo ideas. Sabemos que hay cosas que podemos hacer individualmente. Otras debemos hacerlas de manera colectiva. A nivel individual, hay que tratar de preparar nuestra comida de manera casera y aprender a cocinar. Tratar de educar nuestro paladar. El paladar puede educarse. Preguntarnos por qué a veces caemos en el lugar común de aceptar como normal la atracción por productos ultraprocesados. Aprender a elegir frutas, verduras, carnes, cereales y legumbres de acuerdo a las estaciones. Y lo que la región ofrece en mayor abundancia. Buscar lo más accesible y económico. Tal vez puedan organizarse compras conjuntas en los lugares en los que se comercializan grandes cantidades de alimento. Comprar en mercados barriales o directamente a los productores si fuera posible. Y a nivel colectivo, exigir a las autoridades municipales la instalación de espacios públicos para la comercialización de alimentos naturales o mínimamente procesados a precios accesibles. Exigir el etiquetado frontal de alimentos. Exigir la prohibición de publicidades engañosa de productos ultraprocesados. Participar de campañas a favor de la regulación de la publicidad de alimentos. Participar de campañas que busquen abaratar el precio de los alimentos frescos, naturales y mínimamente procesados. Participar de campañas que exijan impuestos a las bebidas azucaradas. Exigir políticas públicas que apuntan a que se cumpla el derecho humano a la alimentación saludable y la soberanía alimentaria de los pueblos. Para que todos puedan adoptar las recomendaciones de las guías alimentarias. Por ejemplo, muchas frutas, verduras, carnes puede que no sea igual de caras de acuerdo con cual sea la época de la recolección o mayor disponibilidad. Cuestionar la educación para enseñar a los varones la importancia de dedicar más tiempo a las actividades domésticas, al cuidado de sí mismo y de los demás, para que puedan ser corresponsables de las tareas culinarias. La responsabilidad de Estados es por tener freno a la epidemia de la alimentación insana y dar prioridad a la salud de la población por encima de los intereses de la industria. En muchos lugares del mundo se hace cada vez más necesario denunciar a los abusos contra los campesinos. Abusos que vienen de grandes empresas o gobiernos interesados que perjudican a comunidades rurales y a los consumidores y son una amenaza al medio ambiente. Realidades como el acaparamiento de tierras, la especulación alimentaria o las malas prácticas de las transnacionales empeoran la situación económica y alimentaria de los países más empobrecidos del globo. Y aquí una serie de preguntas que podemos hacernos. ¿Cuál era tu alimentación cuando eras chico o chica? ¿Y cuál es la de ahora? ¿Qué cambios ves? ¿Producía tu familia alimentos? ¿Dónde compraba los alimentos? ¿Ahora dónde los compra? ¿Ves cambios en los alimentos y bebidas que consumimos ahora con lo que yo consumía antes? ¿Cuáles son? ¿Producen alimentos en tu familia? ¿Cuáles? ¿De qué forma? ¿Qué alimentos son los que más compras ahora? ¿Y sobre el precio de los alimentos? ¿Crees que es más fácil acceder ahora o hace años? ¿Notas cambio en relación al precio? ¿Por qué te parece que pasa esto? Bueno, hasta aquí el cuadernillo de la UTT de sobre la alimentación. Muy bien. Espero que le haya resultado interesante. Está nombrando en definitiva derechos para acceder a una alimentación sana, ¿no? Exactamente. Los derechos para el consumidor. Claro. Hoy nombraba en las efemérides María Ángeles que es el día de la conciencia. Hay que tener conciencia de la necesidad de gozar de estos derechos, de que se concreten, de que sean posibles. Claro, porque todo esto está enumerado también en las asambleas que se han enumerado los derechos humanos. Claro, claro. Yo pensaba a propósito de los derechos y de la conciencia, de tener conciencia de los derechos, que en el tema musical que vamos a escuchar ahora de León Gieco, el ángel de la bicicleta, también se está hablando de un derecho fundamental y de alguien que luchaba por esos derechos y alguien contra quien atentaron y dieron muerte, ¿no? Exactamente. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una visión. La bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libros educó esta bestia con saña y sin alma? Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas. Volvemos con Bien Vivir y ahora vamos a escuchar a María Ángeles que, si no me equivoco, nos va a hablar del Paracio Barolo. Es un edificio de oficinas ubicado sobre la avenida de Mayo en el barrio de Montserrat en Buenos Aires. Fue diseñado por el arquitecto italiano Mario Pellanti e inaugurado en 1923. Hasta los años 30 fue el más alto de la ciudad y de América del Sur. En 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Incluye numerosas analogías y referencias a la Divina Comedia del poeta Dante Alighieri. Fue pionero en el uso del hormigón armado dentro de un peculiar estilo eléctrico. En la cúspide posee un faro con 300.000 bujías. Tiene 100 metros de altura, ocupa una superficie de 1.365 metros cuadrados y un frente de 31 metros. Bueno, ahora les voy a leer algo sobre la historia del palacio. A ver, Mari. Luis Barolo, progresista y poderoso productor agropecuario, llegó a la Argentina en 1890. Fue el primero que trajo máquinas para ahilar el algodón y se dedicó a la importación de tejidos. Instaló las primeras hilanderías de lana peinada del país e inició los primeros cultivos de algodón en el Chaco. Barolo pensaba que Europa sufriría numerosas guerras que destruirían todo el continente. Desesperado por conservar las cenizas del famoso Dante Alighieri, quiso construir un edificio inspirado en la obra del poeta la Divina Comedia. El arquitecto Pelanti también era estudioso de la Divina Comedia y llenó el palacio de referencias a ella. La planta del edificio está construida en base a la sección Aurea y al número de oro. La división general del palacio y de la Divina Comedia es en tres partes. Infierno, Purgatorio y Cielo. Las nueve bóvedas de acceso representan los nueve pasos de iniciación y las nueve jerarquías infernales. El faro representa los nueve coros angelicales. Sobre el faro está la constelación de la Cruz del Sur que se ve alineada con el eje del Barolo en los primeros días de junio a las 19.45 horas. La altura del edificio es de 100 metros y 100 son los cantos de la obra de Dante. Tiene 22 pisos, tantos como estrofas, los versos de la Divina Comedia. Los detalles cuidados caracterizan este proyecto. Desde las citas personales en latín sobre la obra del Dante en el edificio hasta la apertura del mismo llevada a cabo en la fecha del aniversario del poeta. La idea del Barolo era traer las cenizas al edificio. Sí, claro, del Dante. Maris, esto se puede hacer las visitas, ¿no? Sí, se puede hacer una visita. ¿Se tiene esa idea de algún costo que tenga? Y el tema es eso, que no es para cualquiera. Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿A quién les diga? Siete mil pesos, así como nada. ¿Cuánto? Siete mil pesos para la gente que no son residentes. Después tenemos seis mil pesos para estudiantes y jubilados no residentes. Un jubilado seis mil pesos, no, muy caro. Muy caro. Cuatro mil novecientos para residentes argentinos. Sí. Y cuatro mil pesos para estudiantes y jubilados residentes. La verdad que... Es muy caro para... Muchachos, pónganse las pilas ahí. Aunque sea un día que sea, ¿no? Claro. Entrada libre y gratuita. Un precio más accesible. Más accesible. Para que la gente lo pueda disfrutar, porque el edificio de afuera se ve hermoso, nunca entré. Siempre tuve ganas de ir a... A conocerlo. A conocerlo. Claro, a conocer y ir a la cúpula, qué sé yo, pero se les fue la mano. Muy lindo el palacio, muy lindo, muy hermoso, pero bájenle los precios. Claro. Totalmente. Lo que veníamos hablando antes, ¿no? Los derechos. El derecho a, por ejemplo, visitar este lugar. Visitar el Palacio Baró. Claro. Que fuera posible masivamente. Eso mismo. Esto es muy sencillo de solucionar. Si aumentan los ingresos, todos podemos ir. Es fácil la solución. O no, Roberto. Sí, sí. Vos que fuiste Ministro de Economía. Y bueno, habría que aumentar bien los ingresos para que la gente, esa plata sea como un... Ahí está. Lo acaba de decir un ex Ministro de Economía que ahora, en su columna de Actitud Ciudadana, se va a referir a un caso que le tocó presenciar y es sobre la frecuencia de los servicios públicos. ¿Verdad, Roberto? Sí, de un servicio público en particular. En particular. Es el famoso Cañuelas que arranca de Constitución, termina en Ezeiza y no sé, sigue, sigue. La niña 51. La 51. Ajá. Parece que es en todos lados porque varias veces cuando uno lo va a tomar hay que esperar arriba de 25 a 30 minutos para que pase un Cañuelas. Y bueno, y a mí me pasó algo hace unos días, por eso de alguna manera lo refiero acá. A ver. Estaba esperando el Cañuelas, unas cuatro cuadras de la plaza de Lomas de Zamora. Este... Atrás mí había más o menos unas diez personas. Diez personas atrás mí. En la parada ahí, por suerte que no llovía ni hacía tanto calor. Estaban ahí sentados algunos. Y no venía, y no venía, y no venía, y pasaba 28 minutos y vemos ahí el 51 de lejos. Y digo, ah, bueno, ya vino. Todos, todos contentos, nos pusimos, se pararon en la cola, todos bárbaros. Y este desgraciado nos prende la luz y sigue de largo. Pero no porque venía atrás uno a los cinco minutos. Tardó quince minutos. Imaginen ustedes cómo estaría. Me imagino. El que suscribe, el que habla, estaba que volaba. ¿Por qué? Porque se metieron hasta con el ciudadano en ese momento. Porque nos estaban dejando un montón de tiempo, esperando y gastando el tiempo nuestro. Porque el colectivo que pasó no pasó sin repleto. Porque si no, yo no digo nada. Viene a los quince minutos. Estaba yo. Hablo con el chofer. Y le digo, mire, contra usted no hay nada. Lo que está, está mal. ¿Qué pasa? ¿A ustedes lo obligan a pasar cada 28 minutos como mínimo? Porque yo ya lo tengo registrado y no una vez. Veinte veces que pasan los 28 minutos ustedes. Sí. Me dijo, y nosotros salimos como nos dicen. Ah, tienen un reglamento. O sea, en el horario que le dicen. Claro. Tienen un reglamento. El pobre muchacho no tenía la culpa. No, por supuesto. Aunque algunas personas pensaron que yo le estaba recriminando al chofer. Ah, mira. Pues yo le estaba preguntando. Lo que pasa que el tema de la conciencia, como dijeron ustedes, día de la conciencia, la gente tiene la conciencia mal algunas veces. Sí, piensa mal. Piensa mal. Piensa mal. Pensaban que yo lo estaba recriminando. Un ciudadano que le recrimine a un chofer tiene que ser muy desgraciado. Claro. Lo único que le dije, bueno, está bien, voy a tomar nota del vehículo por la hora y todo. Pero después cuando pasé adentro pensé, dije, no. Que el pobre chofer se va a ver envuelto en una carta que le voy a... Pues le voy a poner una carta yo. Le voy a poner una carta. No con el horario porque se van a dar cuenta que era ese chofer. Por supuesto. Bueno, eso realmente la ciudadanía que estaban... Porque para mí todos son ciudadanos. Y los que estaban adentro del vehículo... Y nadie protestó de los demás pasajeros. Bueno, eso es lo que me extrañó. Claro, nadie habló de la boca. Y somos todos ovejas. Claro. Porque nadie, nadie, el único chambón que habló y dijo algo... Ojo. Yo los miré a todos y le dije, ¿y ustedes no opinan? Nadie. Miraban por la ventanilla. Miraban el celular. O sea, ¿cómo se puede arreglar un país cuando la gente no se involucra en algo importante? Como para, por lo menos, dar una opinión. Una opinión. Seguro. Por suerte, vos ocupando un espacio en un programa de radio podés reiterar este llamamiento. Bueno, eso es lo que dije. ¿Verdad? A tal hora se llama Bien Vivir y que hoy yo iba a hacer una actitud ciudadana en explicarle a los ciudadanos que escuchan este programa que realmente el colectivo 51, el Cañuela, lo toman, pero díganle algo, por lo menos al chofer, de buena manera, como se lo dije yo. No se habitúen al maltrato. Es eso. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias. Muy bueno. ¿Sabés lo que es Bien Vivir? Para nosotros es una experiencia de aprendizaje. Para vivir solidariamente en comunidad, en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Peruquería Unisex Black Scissors, cortes de cabello, arreglos de barba, alisados, trabajo de decoloración y coloración, tratamiento de nutrición para mejorar la salud del cabello, ceras con adictivos para mejorar la calidad del peinado, recomendación de shampoo, bálsamos para la barba y aftershave. Están en Malavia 493, entre Diamonte y Puerredón, Banfield Este. Atienden Gabriel y Norma. De martes a sábado, de 11 a 19.30. Solicitar turno al 1-1-3787-5910. Atención. Mencionando este aviso, en la primera visita a la peluquería, obtendrán un 15% de descuento. Peluquería Unisex Black Scissors. Dietética Los Girasoles. Ofrecen productos sin tact. Veganos, legumbres, frutos secos, congelados, pizzas integrales, muchos productos más. Dietética Los Girasoles. Atienden Vivi, Sofía y Oscar. De lunes a sábado, de 9.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Están en Avenida 25 de Mayo, 1090, Lanús Oeste. Consultas al 11-6430-8882. Artículos de limpieza, Amarnos. Productos para el hogar, indumentaria y aseo personal. Mayoristas en bolsas de residuo. Avenida 25 de Mayo, 860, Lanús Oeste. Atienden Franco, Sonia y Adrián, de lunes a sábados, de 9 a 20.30 horas. Amarnos. También cuenta con servicio de rap y pago, de lunes a sábados, de 10 a 19 horas. Para consultas y pedidos por WhatsApp, comunicarse al 11-6579-7086. O bien llamar al 2205-6151. Amarnos. Artículos de limpieza. Parrilla El Torito. Comida para consumir en el salón y para llevar. Carne vacuna, pollo, achuras, empanadas, ensaladas, sanguichería. Avenida 25 de Mayo, 952. Esquina, Pasaje Galván, Lanús Oeste. Parrilla El Torito. Para entregas a domicilio, comunicarse al 11-7030-7382. Parrilla El Torito. Atendida por Alejandro, Estela y Damián. De martes a sábado, entre las 11 y las 16 horas. Y de jueves a sábado, también entre las 19 y las 23. ¿Vive Jesús en Transradio escondido por sus propios habitantes? ¿O pegó un departamentito en Lomitas? Con Urbania. Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso, el Almacén Soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. ¡Ey vos, prestanos oreja! Los miércoles de 17 a 18, escuchá ¿Por qué no me avisaste? Con Ani Arianna Golot y Tiziana. Por Conurbania Radio. La radio del Verbo Amar. Bien Vivir. Soberanía y seguridad alimentaria. Agroecología. Hierbas medicinales. Cocina saludable y humor. Reflexión. Amistad. Bien Vivir. Un espacio de comunicación amorosa. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigues. Cafetería, comida vegana y vegetariana. Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día. La Culpa es de Otto. Un show radial para asegurar las culpas. La Culpa es de Otto. Filosofía, historia, humor y los insomnios. Escuchanos todos los viernes de 9 a 10 por Conurbania Radio. La radio del Verbo Amar. Los miércoles de 8 y media a 10 de la noche escuchá Mapa Mundi. Produce y conduce Ángel López. Toda la música es la música del mundo. Solo es cuestión de animarse. Conurbania Radio. Disfrutiva y maravillosa. Conurbania Radio existe por las personas que la conforman. Estudiantes y graduades de las universidades conurbanas. Militantes y compañeres de los barrios. Estos, ellos y nosotros estamos frente al micrófono. Y quienes escuchan son parte de un mismo movimiento. Una misma búsqueda. Una misma identidad. La identidad conurbana. Soñamos con el mismo mundo donde la justicia social sea plena. Unamos Latinoamérica. Un programa para unir el continente. Todos los martes. De 5 a 7 de la tarde. Por Conurbania Radio. La radio del Verbo Amar. Hola, somos estudiantes de la carrera de nutrición de la Universidad Nacional de Danús. Y estamos cursando en la materia de prácticas comunitarias. Las redes sociales juegan hoy un rol muy importante en cuanto a difundir lo socialmente aceptado. Donde se construyen y se modifican los estereotipos a seguir. Nuestra idea es abrir la pregunta nuevamente. ¿Cómo habitamos nuestro cuerpo? Pero vamos a agregarle algo más. ¿Cómo queremos habitar nuestro cuerpo? ¿Con la incomodidad de sentir que siempre nos falta algo? ¿Ser más delgado? ¿Tener más músculo? ¿O con la tranquilidad de tratarnos de manera más amable? ¿Cuántos enganchados de Mario Luis se necesitan para cubrir el trayecto Isidro Casanova-Valentín Alsina? Con Urbania. Estamos de regreso con Bien Vivir en este precioso lugar de Conurbania que queda en Adolfo Alcina 261. Conurbano Bamfiel. Pueden conocerlos también a través de su página web conurbaniaparque.com. Están en Instagram como arroba conurbaniaparque. En Twitter como arroba conurbaniaradio. Y tienen un teléfono fijo que es el 6086 7730. ¿Bien Vivir en las redes? ¿De qué manera se está? Por ejemplo, con un canal de YouTube, Radio Bien Vivir, donde pueden encontrar todos los programas que han sido emitidos desde nuestros comienzos allá por septiembre del año pasado. Estamos en Facebook como Bien Vivir, en Instagram como bienvivir.radio. Tenemos un correo, radiobienvivir.com. Ahí pueden escribirnos. También pueden enviarnos mensajes de texto por WhatsApp al 11 61 30 1666. Y no se olviden que este programa y los de todos los miércoles que salen aquí en Conurbania son retransmitidos al día siguiente. Es decir, cada jueves de 17 a 19 horas por radioconcienciatop.new Ahora vamos a escuchar nuevamente a Cristina que tiene para darnos una receta. Un regalito muy especial. El acusay. A ver, adelante Cristina. El acusay. Es de origen chino. Es un repollo de origen chino. En apariencia muy similar en su textura a la lechuga romana. Pero tiene hojas más largas y más verdecitas. Es un vegetal sumamente alcalino. La medicina oriental la considera de naturaleza fresca. Por lo tanto, es una eficaz ayuda para quitar el calor del hígado y es buena para eliminar la resaca. O sea, cuando una noche de exceso de alcohol, al día siguiente una buena ensalada de acusay. Y eso saca la resaca. Muy bien. Porque libera el hígado. Limpia el hígado de toxinas alimenticias. Contiene un 90% de agua que le proporciona propiedades depurativas, algo de proteínas, pocas grasas y hidratos de carbono. Y también es rica en fibras, vitaminas A, B1, B3 y C. Y minerales, hierro, calcio, fósforo y potasio. Su sabor es suave, no tan agresivo como el repollo, lo que lo hace tolerable a aquellas personas que quieren cambiar la alimentación. Y puede comerse crudo, cocido, al vapor o salteado. Y ahora les traje la recetita. A ver. Les quería hacer una reseña para que lo conozcan. Muy bien. Pero no es muy conocido. No, no, yo no lo había escuchado. Traje la receta de acusay con tofu, champiñones y aceitunas griegas. Y si no consiguen aceitunas griegas, aceitunas negras. Vamos a los ingredientes. Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Una cucharada de aceite de sésamo. Tres cebollas de verde o con su parte verde cortadas en aros. Una cebolla chica cortada en finos aros. Un ají rojo cortado en fina juliana. Ocho hojas de acusay cortadas en fina juliana. Con las pencas incluidas. Tiene unas penquitas blancas. También se pueden procesar. Muy bien. 200 gramos de tofu firme cortado en cubos. Este que compramos en las casas de dietética. 200 gramos de champiñones fileteados. Dos cucharadas de salsa artesanal de soja. Pizca de jengibre de cardamomo molido. Todo esto se consigue en las tiendas de dietética. Una cucharadita de pimentón dulce. Y dos cucharadas de perejil picado. Y 100 gramos de aceitunas griegas o negras. Las que se consigan. ¿Cómo se prepara? Colocar los aceites en una sartén y saltar las cebollas, el ají y el acusay. Agregar con cuidado el tofu y los champiñones. Condimentar con la salsa de soja y las especias. Agregar las aceitunas y revolver. Tapar el recipiente y dejar cocinar al vapor a fuego mínimo más o menos 5 minutos. Servir con el perejil picadito y acompañar con moldecitos de arroz integral. El yamaní que es el que siempre recomiendo. Claro. ¿Te gustó, Pablo? Sí, sí. Me gustó. Bueno, a ponerlo en práctica, entonces. Y a tenerlo en el botiquín. A tenerlo en el botiquín. Muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias, Cristina. Esta loca dice, 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 dice. Caminatizándose los talones por la alcanzada que fue. Machita decía, oyente a las grises palomas al grito de sus pasos. Dice, dice, dice. Que su reloj se detuvo hace mucho y desde entonces se la ve. Gira que gira por mantenerlo vivo. Se calzó por boina una paloma blanca y piernas en minutero. Dice, dice. Ronda hasta el cansancio las mismas palabras. Un tiempo de futuro y media luna para el desayuno. Eso fue antes del arrebato. Después, después. Sirvieron obediencia de vida contra la vida. Todo un país fue invitado al banquete. Con canto de sirena se llamó a la mesa. La muerte. La muerte. El triunvirato tomó la cabecera. Demasiado caro el menú. Himno, escudo, bandera y metralla para el postre. Treinta mil pagaron la cuenta. Esta loca dice, dice. Desde que su hijo no come, no bebe, no respira. No respira. No respira. Vamos a presentar ahora el audio del ingeniero Carvalho y microprograma de Caliza. En esta oportunidad no hay un solo campo. Quienes producen los alimentos. Hola, amigas y amigos de Bien Vivir. Ponemos a disposición de ustedes una serie de microprogramas radiales sobre soberanía alimentaria que hemos elaborado desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía y Radio Asamblea. Esperamos que Bien Vivir pueda utilizar y multiplicar este mensaje porque creemos que es de interés para el bien común. Alimento y vida. Alimento y vida. Compromiso de Radio Asamblea y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Alimento y vida. El hambre es tan vieja como la injusticia Por lo que terminar con el hambre y hacer realidad el derecho a la alimentación adecuada Es un desafío que requiere Políticas locales, nacionales e internacionales Que sirvan a los intereses de la mayoría de los habitantes del planeta Habitantes sometidos actualmente a una crisis en su modelo de vida Que exige enormes transformaciones en plazos muy cortos Hablar de soberanía alimentaria es reflexionar alrededor de un derecho fundamental Un derecho, el de la alimentación adecuado Que abre la puerta a otros derechos básicos Reflexionar sobre la alimentación Implica hacerlo sobre un sistema complejo e interrelacionado Sobre el que hay que actuar rápido, integral y continuamente A fin de lograr que el derecho a una alimentación adecuada Cultural y nutricionalmente adecuada para todos No es fácil Hay que cambiar lo instalado durante décadas Hay un Estado que lo promovió Empresas muy poderosas que lo vinieron estructurando Y una ideología que fue calando en nuestros huesos La del individualismo, la del consumismo El sálvese quien pueda Por eso no es fácil Tenemos que tener claro Quién es cómo, dónde y por qué Y para qué Producen los alimentos Ya que no hay un solo campo Debemos analizar Quién es cómo, por qué y para qué Elaboran, distribuyen y comercializan los alimentos Y sobre todo En una sociedad Donde el 90% es población urbana ¿Quiénes somos sus clientes Consumidores O víctimas? No todos somos iguales No queremos o pensamos lo mismo Ni tenemos iguales posibilidades Reconocer esa diversidad Es un punto de partida Fundamental para desarrollar estrategias Hablar de soberanía alimentaria Es hablar de alimentación De necesidades, de derechos Hablar de políticas que den respuesta A emergencias sanitarias Como la del COVID Pero también A las crisis que nos generan Las políticas neoliberales Construir soberanía alimentaria Requiere que esas políticas Para la coyuntura Permitan avanzar también En una estrategia de desarrollo Más justa y sustentable Para nosotros Y las próximas generaciones Otro modelo de producción Comercialización y consumo Es posible Lo demuestran las experiencias Que crecen en todos los territorios Del país Y en el resto del mundo Pero para poder concretarlo Hay que dar pasos Muy concretos Los sectores populares Deben fortalecer Sus organizaciones Y sus articulaciones Gestionando Y presionando Los distintos niveles Del Estado Para que este asuma Su compromiso Con la transformación Y la vida El 50% Por lo menos De la sociedad argentina No puede seguir esperando Por eso Es urgente El debate Acerca del camino Que nos permite Alcanzar Lo más rápido Posible El derecho A una alimentación Adecuada Experiencia Hay acuerdos Hay acuerdos básicos Sin embargo Y entre las prioridades No pueden faltar La promoción Por el Estado De la agroecología Y una economía social Que democratice El acceso A los bienes naturales Y a los alimentos La ampliación Y diversificación De las adquisiciones Públicas De alimentos Lo que beneficiará A miles De familias Productoras El cuidado De la salud Y la vida Comprometiendo Recursos Y capacidades En la real Aplicación De la legislación Referida Alimentación Saludable Y a educación Alimentaria El cuidado De los recursos Naturales Y el ambiente A nivel urbano Y periurbano Como territorios Claves De concientización Reclama Y gestión De los bienes Que hacen a la vida De las actuales Y futuras generaciones El acceso Y uso Con función social De la tierra El agua Y todos los bienes Naturales Cuidar A los habitantes Rurales Y repoblar El territorio Es básico Para impulsar Otro modelo De producción Y consumo Controlar En función Del bien común Las exportaciones Del sector agropecuario Es imprescindible Para lograrlo El hambre De pan Y justicia No puede seguir esperando La solidaridad Es el camino La solidaridad Es el camino Alimento y vida Un espacio Para escucharnos Y juntos Construir La soberanía alimentaria Compromiso De radio Asamblea Y la cátedra Libre de soberanía Alimentaria De la facultad De agronomía De la universidad De buenos aires Alimento y vida Calceta propiedades Alquiler y venta De casas Terrenos Departamentos Cocheras Depósitos Locales Galpones Oficinas Consultorios Atención personalizada Ética y profesional Gabriel Marcos Diana Agustina Sol Lucas Tienen las respuestas A todas sus necesidades Calceta propiedades Avenida 25 de mayo 1139 Frente a la calle Hermanos Ross En Lanús Oeste El teléfono para consultas Y solicitar turnos Es el 4249-3377 Indumentaria Avanti Morocha Atención personalizada Avenida 25 de mayo 988 Lanús Oeste Horario de atención Lunes a viernes De 9 a 13 Y de 16 a 20 Sábados De 9 a 14 horas Su teléfono es 113602-2213 Avanti Morocha Librería Jordano Textos nuevos y usados Compra y venta de textos escolares Ensayo Literatura en general Están en O'Higgins 2016 A metros de 9 de julio Lanús Este Atendido por Tomás Irene Yuli Y Noe Para consultas Enviar Whatsapp Al 1144359065 Estamos de regreso Con Bien Vivir Ahora para presentar Nuestro micro de poesía Poesía Federal Esta vez vamos a escuchar A Susana Ruiz Córdoba De la provincia de Córdoba Me llamo Susana Ruiz Córdoba De Copacabana Departamento de Chile Córdoba Ese lugar Es el cielo estrellado Que peina las pestañas Es el Es la noche Es el amanecer Es el canto de los pájaros Es el aire limpio El silencio Me gusta el poema Desde hace muchos años Que escribo poesía Sola Pasaron trenes También el tiempo Caminante imparable Época de proyectos De sueños posibles Más prisa La noticia que duele El exilio Los anhelos El trabajo Y el tic-tac Años intentando Atrapar el horizonte La vida se convirtió En milagro Desde aquel día En que los relojes Se pararon No hay apuro Ni hojas en blanco Una mujer Teje el amor Que se proyecta En cada gesto Si fuera tarde Quién sabe Ella Espera en el andén El tren llega Y finalmente Sola Se va con los sueños Laberinto Laberinto Pasa la sombra Pasa la sombra profunda De la oscuridad Y sigue por el árbol Quiero decir Laberinto Pero no Es la vida Serpiente sagaz Que se escapa Que no vuelve Volver Ver sus calles grises Árboles esqueléticos Sin sabia Sin vida Recorrer la muralla Una vez más Oídos mutilados Hermetismo Piedras grises Rostros tensos Territorio del espanto Yo Erguida Distante Con la certeza Que ese lugar No me pertenece Que escapé Del horror Y de la muerte Que puedo volver Con los ojos del tiempo Estar Y no quedarme Que la libertad Camina debajo De la piel Y entender Que la fortaleza No está en los cerrojos La isla Viene de muertes Y ausencias Lleva su dolor Al resguerdo De los sueños Al desierto Territorio Del amor Respira un silencio Blanco En el camino De lo incierto En la isla Habitan Diversos personajes Que concurren A su propia Orfandad Se apilan Como libros Se aferran Al abrazo Y cada uno Asiste a su propio Duelo Son nombres Omitidos Y fantasmas Sin mordaza En el lugar De los ancestros Todo va Con ella El día Los rituales La intemperie Las preguntas Que solo el tiempo Habrá de responder Y una espera Antigua Brota en vertientes De agua Y verdad Son seres De carne Y hueso Que cambian El color De los días Con manos De menta Arsilla Y peperina Desteje la historia De un bosque Enramado Antes de ser Arena Vuelo Eternidad Muchas gracias Comenzamos ahora Aquí en Bien Vivir Con el espacio De café Un café Que comenzamos A tomarnos La semana pasada Con Rodolfo Walsh Con Silvia Con Silvia Liria Y Carlos Y María Ángeles ¿Verdad? Sí, acá estoy Aquí estaba María Ángeles Estamos con un micrófono Rotativo Bien Habíamos hablado De un primer Período De Rodolfo Walsh Y anunciamos Que a partir De operación Masacre Un audio Con el que cerramos La primera misión La primera parte De este café Y vamos a hablar De un nuevo Período Que se inicia En él Y que tiene que ver Con dar testimonio ¿No? Vamos a tomar Un poquito De aquel audio Para luego Entrar De hecho En la charla Compañeros poetas Tomando en cuenta Los últimos sucesos En la poesía Quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de adjetivos Se deben usar para hacer? El poema de un barco Sin que se haga sentimental Fuera de la vanguardia Tu evidente panfleto Operación Masacre Capítulo 23 Ha llegado el momento Lo señala un diálogo breve Impresionante ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno Camine para adelante Le responden Nosotros somos inocentes Gritan varios No tengan miedo Les contesto No les vamos a hacer nada Los vigilantes Los arrean hacia el basural Como un rebaño aterrorizado La camioneta se detiene Alumbrándolos con los faros Los prisioneros Parecen flotar En un lago vivísimo De luz Rodríguez Moreno baja Pistola en mano A partir de ese instante El relato se fragmenta Estalla en doce o trece Nódulos de pánico Disparemos Carranza Dice Gavino Yo creo que nos matan Carranza sabe que es cierto Pero una remotísima esperanza De estar equivocado Lo mantiene caminando Quedémonos Murmura Si disparamos Nos tiran seguro Pregunta camina A los tumbos Mirando hacia atrás Con un brazo A la altura de la frente Para protegerse Del destello Que lo encandila Libraga Se va abriendo Hacia la izquierda Sigilosamente Paso a paso Viste de negro De pronto Lo que parece Un milagro Los reflectores Dejan de molestarlo Ha salido Del campo luminoso Está solo Y casi invisible En la oscuridad Diez metros Más adelante Se adivina una zanja Si pudiera llegar La tricota De Brión Brilla Casi incandescente De blanca En el carro De asalto Troxler Está sentado Con las manos Apoyadas en las rodillas Y el cuerpo Echado hacia adelante Mira de esos layos Los dos vigilantes Que custodian La puerta más cercana Va a asaltar Frente a él Benavides Tiene en vista La otra puerta Carlitos Azorado Solo atina A musitar Pero como Así nos matan Abajo Vicente Rodríguez Camina pesadamente Por el terreno Accidentado Y desconocido Librar hasta Cinco metros De la zanja Don Horacio Que fue el primero En bajar También ha logrado Abrirse un poco En la dirección opuesta Alto Ordena una voz Algunos se paran Otros avanzan Todavía unos pasos Los vigilantes En cambio Empiezan a retroceder Tomando distancia Y llevan la mano Al cerrojo De los mauseres Hasta donde debemos Practicar las verdades Hasta donde sabemos Que escriban pues la historia Bueno, aquí escuchamos a Rodolfo Walsh Leyendo un fragmento De un capítulo de Operación Masaque Y a Silvio Acompañando Y haciendo la pregunta ¿No? Hasta donde sabemos Que debemos hacer Me parece que es lo que se preguntó En algún momento Él Que debemos hacer Frente a ciertos hechos Por ejemplo Siendo escritor Y hay aquí Un cambio En Rodolfo Walsh Claro Acá Es un momento Bisagra Ajá De su Posición Como escritor Como periodista Como intelectual Porque De ahí en adelante Comienza Todo un Recorrido Que va a pasar Por Además Como dijimos La semana pasada De la cuestión Vinculada Con la no ficción Que la habíamos marcado En la biografía Diez años Anticipada De lo que después Se va a poner Mucho más Digamos Difundido A partir de Truman Capote Con la sangre fría Sí No es solamente La cuestión De crear un nuevo género Que no es poca cosa Sino también De Abrir nuevas aristas Más vinculadas Con lo político Con lo social Con las herramientas Que ya tenían Los cuentos De ficción Los años 50 Es decir Lo riguroso Lo metódico Lo creativo Eso lo va a acompañar Toda la vida Pero Operación Masacre Marca Un antes Y un después En la literatura Argentina En el periodismo Argentino Y desde ya En su propia vida Eso no cabe duda ¿Sí? Claro Claro Ahí en el tema De Playa Girón Silvio Silvio es un cantante Es un artista Y se pregunta Hasta dónde Que escriban Su historia Y yo creo Que Rodolfo Walsh Lo que hace Es esto Si la historia Dicen que la escriben Los que ganan Él ahí Estaba dándole La voz En la historia Para que a partir Del testimonio Pudiera conocerse Lo que había sucedido Como por ejemplo Este fusilamiento De José León Suárez ¿No? Me parece que Le pareció muy importante Dar un testimonio Muy directo Aunque literario Pero que fuera Claramente un testimonio ¿No? Sí Desde ya que sí ¿No? A mí me causa terror Pensar que uno Lee eso O sea La intención del escritor La entiendo Pero como Como lectora O pensando en la película A mí se me cruzaba Mucho la película ¿No? Se me cruza más la película Este Y yo decía Pensar que uno Lo ve como Como una ficción O sea Como que tendría que estar Todavía más alejado No sé si tenemos Conciencia Cuando Por ejemplo Vemos Operación Masacre En la película Que todo eso es real No es un Porque ya pasó Un momento Donde uno ve Como Como ficción Los noticieros Por ejemplo ¿No? Uno ve ahora Una guerra en directo Una revolución Una masacre Este Y Y no es ficción Me causa espanto eso ¿No? Y bueno Dado que él es periodista Me parece que es más periodista Que Entonces lo puede Por ahí Redactar de otra manera Pero Si Leyendo El caso Satanovsky La primera vez Que lo leí Temblaba Pero temblaba No solamente Por la rigurosidad De lo que Él está narrando Desde lo policial Y demás Sino porque Uno sabe Que es cierto Eso me pasó Con el caso Satanovsky Y viendo la película También me pasó Algo parecido Mucho más Que la película De Cedrón Tiene una fotografía Ex profeso Una fotografía Sucia Este Firmada todo el tiempo En lo nocturno O en la Cuestión Sepia De una De la luz De una comisaría Genera ese clima Tenebroso Mucho más Con lo que vos decís Que uno sabe Que todo pasó Que fue cierto Si pero no todos Los que lo ven Creo que toman Conciencia De que eso es real Bueno Siempre hay una posibilidad De hacerse el tonto Hacerse la tonta Frente a algo Creo de todos modos Que como dice Carlos El formato de la película A mí en su momento Hasta me llegó Casi como si estuviera Viendo algo documental Me servía para salir De ficción Aunque veía una película Pero la verdad Es que quien no quiere ver No verá A ver A mí me parece Que esto tiene que ver También con la Falta de rigor Cuando se enseña La historia argentina Porque todas estas cosas No se mencionan Claro Por eso Hay un desconocimiento Total por parte De la mayoría De la población Sobre todo De los jóvenes De todo lo que Ha sucedido De hace 20 años Hacia atrás Si no No se producirían Esas confusiones Claro Y si se da Alguna noticia En todo caso No se dan Aquellos detalles Que son inconvenientes Para cierta época Algunas cosas Que no dicen Que Rodolfo Si se encargó De decir Y bien descarnadamente Lidia Vos encontraste Te encontraste Con un material En estos días Y podías compartirlo Con nosotros Contanos De que se trata Sí, con mucho gusto Es que Tenía Tengo Un volumen De cuentos completos De Rodolfo Walsh Editado por Ediciones de La Flor En 2013 Muy buena la edición Con entrevistas periodísticas Pero por sobre todo Con prólogo De Ricardo Piglia El gran escritor Así que Si me lo permiten Ahora Traje un fragmento De eso Que se ajusta A todo esto Que estamos hablando Y dice así Su conciencia De las exigencias sociales Y la urgencia Y la urgencia De la intervención Política Lo hicieron Poner en cuestión Rápidamente La autonomía Del mundo literario Y la figura Del hombre de letras En este sentido La tensión Entre literatura Y política Ha estado presente En su obra De manera radicalmente Distinta Al resto De sus compañeros Mientras David Vinias En cosas concretas De 1969 O Francisco Urondo En los pasos previos En 1970 Narraban la incertidumbre O la fascinación De un escritor Ante la política revolucionaria Walsh Se ocupaba En esos años De dirigir El periódico De la CGTA La Confederación General De los Trabajadores Argentinos Donde publicaba En entregas semanales Su investigación Sobre Quién mató a Rosendo Editado en 1969 Sus diferencias Con el ambiente literario Y la decisión De intervenir Como escritor En otros espacios Están clara En su observación De 1970 Referida a su trabajo De no ficción Dice Un periodista Me preguntó Por qué no había hecho Una novela con eso Que era un tema Formidable Para una novela Lo que evidentemente Escondía la noción Es que una novela Con ese tema Es mejor O es una categoría Superior A la de una denuncia Con ese tema La denuncia Traducida al arte De la novela Se vuelve inofensiva Es decir Se sacraliza Como arte Por otro lado El documento El testimonio Admite cualquier grado De perfección En la selección En el trabajo De investigación Se abren inmensas Posibilidades artísticas Cierra El parlamento De Wolf De hecho Operación Masacre De 1956 Para nombrar Su libro Más emblemático Se ha convertido Con el tiempo En una respuesta Al viejo debate Sobre el compromiso Del escritor Y la eficacia De la literatura Frente a la buena Conciencia progresista De las novelas sociales Que reflejan la realidad Y ficcionalizan Las efemérides políticas Walsh levantaba La verdad cruda De los hechos El documento La denuncia directa Y a la vez Cuestionaba En la circulación Inmediata De sus investigaciones El formato libro Y por tanto El mercado literario La gran enseñanza De Rodolfo Walsh Parece ser Que un uso político De la literatura Debe prescindir De la ficción Cierra Acá hay algo Que yo lo tomé Por otro motivo Pero viene a cuenta Son consejos Dice De teoría general De la novela Voy a leer solo uno Dice Recuperar la verdad Del pueblo De las masas Que es más importante Que la de los individuos Trazar el avance De los héroes Desde la resignación Hasta el triunfo Que se sabe No definitivo Porque tampoco Es posible ya Ser inocente Ante la revolución Todo esto Equivale a aprender De nuevo Multitud de cosas Tiene que ver Con eso también ¿No? ¿Esto forma parte de? Decías Teoría general De la novela Sí, hay más Pero bueno No vamos a ocupar ¿Qué tema? ¿No? El de la ficción Y la no ficción A mí me preocupa mucho Porque creo que Vivimos más En la no ficción En la no ficción Perdón En la no ficción Claro Y Rodolfo Además de Operación Masaque Tiene otra producción Dentro de este Nuevo tiempo ¿No? ¿No Carlos? Claro Porque ¿Con qué otras obras Nos encontramos? Está el caso Zatanowski Está Quien mató Rosendo Que recién mencionaba Liria Dentro de lo más conocido En cuanto a sus novelas De no ficción Tiene un par de obras De teatro La batalla Y la granada Después bueno Tiene Artículos periodísticos Que son muy interesantes Donde siempre está El vuelo literario Por más que Cumple la regla Del artículo Como tal Es periodismo puro Pero siempre con ese Con esa cuestión De buscar Aquello que decía García Márquez Es decir Por cada línea Un casamiento estricto Entre lo que es periodístico Y lo que puede ser literario Porque lo mencionamos En la biografía Semana pasada Tangencialmente Esta cuestión De vos escribiendo Para la revista Panorama En la segunda mitad De los 60 Que fue un semanario Muy importante Que tuvo la Argentina Donde ahí Y se ancló Por ejemplo En notas Sobre pescadores O trabajadores Del puerto O fue a leprosarios Tuvo una producción Sobre eso Walsh Y después bueno Más tarde ya Se va decididamente Rodolfo Walsh Al periodismo Más urgente Porque el cordobazo Del 69 Acelera las cosas No es que abandona La literatura Pero se vuelca más Al periodismo Y con esto Redondeó esta parte Con el mismo Ricardo Pilia Tiene un encuentro Una entrevista Bastante larga Donde surge El tema De Bueno A partir del cordobazo Donde ubicarse Desde la novela Si la novela Como tal En esos tiempos Urgentes Seguía teniendo Vigencia O si había que pasar Algo más directo Y fue todo un debate En esos años Finales de los 60 Que hacer Entre los escritores Que tenían Más compromiso Si la novela No pasaba En ese tiempo A ser una categoría Más pasatista En tiempos Más urgentes Eso es lo que Por lo menos Se desprendía Como concepto Fundamental De la nota Que hizo Pilia Allá Al fin de los 60 Sí ¿Escuché En algún momento Alguna voz Autorizada Como crítico De literatura Refiriéndose A Lo que Sería Llevar Bien Al extremo Lo que acabas De nombrar Que es La urgencia Lo que había que decir Y una carta Cómo fue escrita Una carta Para que Tuviera el efecto Que tuvo Escribió una carta Muy fuerte Muy importante ¿Se puede hablar Ahí De la literatura De cómo la escribió? Ahí yo creo Que lo ganó El testimonio ¿No? Y por eso Le costó la vida Como que se pasó De vuelta Ya Con la no ficción Claro Fue claramente La no ficción Pura Ahí no fue Ni novela Ni documento La novela Sí tiene Esa cosa Puede ser Esa cosa Que se tome Como pasatista Pero También De alguna manera Es Es un testimonio Lo mismo pasa Con la novela histórica Y es Por ahí Una forma De llegar A esa gente Que no leería Un testimonio Que no lo leería Como testimonio ¿No? Claro A lo mejor Si la misma carta Estuviera La famosa carta Es lo más famoso De él Finalmente La carta ¿No? Que creo que La tenés para leer Sí Es lo más Su texto Es más famoso Si esa carta A lo mejor Hubiera sido Incluida En alguna novela En algún cuento En alguna cuestión Hubiera sido Intercalada A lo mejor Hubiera llegado A gente Que seguramente Nunca quiso escuchar La carta Seguro Seguro O no tuvo oportunidad Digamos Sí Pero si no tuvo oportunidad Sería una disculpa Pero hay gente Que se niega A saber De qué se trata Sí Hay las dos cosas Tipo Que por algo Lo han matado Lo que me parece Es que Escribiera Lo que escribiera Nunca abandonaba La excelencia De la escritura ¿No? No, no Eso desde ya Esto es lo que Refería Que escuché Consideraciones Sobre Cómo estaba Escrita la carta Y que eso Sin duda También Tuvo que ver Con el alcance De esta carta Que No cualquiera Lo hubiera escrito Como él lo hizo Con las palabras Que él lo hizo Y lo importante Que era esto Es decir Que fuera un escritor García Márquez La definió Como una pieza Universal Del periodismo ¿No? Y lo es realmente Está muy bien Escrita Y en pocas carillas Describe toda Una situación Muy completa Un estado De cosas Muy puntual ¿No? ¿Sí? Si se os olvidó Lo mismo Bueno La carta Que hablamos Es carta abierta De un escritor A la junta militar Por cuestión De tiempo De radio No es posible Leerla toda Pero tenemos Un fragmento Para compartir Carta abierta De un escritor A la junta militar La censura De prensa La persecución A intelectuales El allanamiento De mi casa En el tigre El asesinato De amigos queridos Y la pérdida De una hija Que murió Combatiéndolo Son algunos De los hechos Que me obligan A esta forma De expresión Clandestina Después de haber Opinado Libremente Como escritor Y periodista Durante casi Treinta años El primer aniversario De esta junta Militar Ha motivado Un balance De la acción De gobierno En documentos Y discursos Oficiales Donde lo que Ustedes llaman Aciertos Son errores Los que reconocen Como errores Son crímenes Y lo que omiten Son calamidades El 24 de marzo De 1976 Derrocaron Ustedes A un gobierno Del que formaban Parte A cuyo desprestigio Contribuyeron Como ejecutores De su política Represiva Y cuyo término Estaba señalado Por elecciones Convocadas Para nueve meses Más tarde En esta perspectiva Lo que ustedes Liquidaron No fue El mandato Transitorio De Isabel Martínez Sino la posibilidad De un proceso Democrático Donde el pueblo Remediara males Que ustedes Continuaron Y agravaron Ilegítimo En su origen El gobierno Que ustedes Ejercen Pudo legitimarse En los hechos Recuperando El programa En que coincidieron En las elecciones De 1973 El 80% De los argentinos Y que sigue En pie Como expresión Objetiva De la voluntad Del pueblo Único Significado Posible De ese Ser nacional Que ustedes Invocan Tan a menudo Interviniendo En ese camino Han restaurado Ustedes La corriente De ideas E intereses De minorías Derrotadas Que traban El desarrollo De las fuerzas Productivas Explotan El pueblo Y digregan La nación Una política Semejante Solo puede Imponerse Transitoriamente Prohibiendo Los partidos Interviniendo Los sindicatos Amordazando La prensa E implementando El terror Más profundo Que ha conocido La sociedad Argentina 15.000 Desaparecidos 10.000 Presos 4.000 Muertos Decenas De miles De desterrados Son La cifra Desnuda De ese Terror Colmada Las cárceles Ordinarias Crearon Ustedes En las principales Guarniciones Del país Virtuales Campos De concentración Donde No entra Ningún Juez Abogado Periodista Observador Internacional El secreto Militar De los procedimientos Invocado Como necesidad De la investigación Convierte A la mayoría De las detenciones En secuestros Que permiten La tortura Sin límite Y el fusilamiento Sin juicio Más de 7.000 Recursos De habeas corpus Han sido contestados Negativamente Este último año En otros miles De casos De desaparición El recurso Ni siquiera Se ha presentado Porque se conoce De antemano Su inutilidad O porque no Se encuentra Abogado Que ose Presentarlo Después que Los 50 O 60 Que lo hacían Fueron A su turno Secuestrados De este modo Han despojado Ustedes A la tortura De su límite En el tiempo Como el detenido No existe No hay posibilidad De presentarlo Al juez En 10 días Según manda Una ley Que fue respetada Aún En las cumbres Represivas De anteriores Dictaduras Peluquería Unisex Black Scissors Cortes de cabello Arreglos de barba Alizados Trabajos de decoloración Y coloración Tratamiento de nutrición Para mejorar La salud del cabello Ceras con adictivos Para mejorar La calidad del peinado Recomendación De shampoo Bálsamos Para la barba Y aftershare Están en Malavia 493 Entre Diamante Y Puerredón Banfield Este Atienden Gabriel Y Norma De martes A sábado De 11 a 19.30 Solicitar turno Al 1-1 3-7-8-7 5-9-1-0 Atención Mencionando este aviso En la primera visita A la peluquería Obtendrán Un 15% De descuento Peluquería Unisex Black Scissors Dietética Los girasoles Ofrecen productos Sin tag Veganos Legumbres Frutos secos Congelados Pizzas integrales Muchos productos más Dietética Los girasoles Atienden Vivi Sofía Y Oscar De lunes a sábado De 9.30 A 13.30 Y de 17 A 20 horas Están en Avenida 25 de Mayo 1090 Lanuso Este Consultas 11-6430-8882 Artículos de limpieza Amarnos Productos para el hogar Indumentaria Y aseo personal Mayoristas En bolsas de residuo Avenida 25 de Mayo 860 Lanuso Este Atienden Franco Sonia Y Adrián De lunes a sábados De 9 a 20 horas 20-30 horas Amarnos También cuenta Con servicio De rap y pago De lunes a sábados De 10 a 19 horas Para consultas Y pedidos Por WhatsApp Comunicarse al 11-6579-7086 O bien llamar Al 2205-6151 Amarnos Artículos de limpieza Parrilla El Torito Comida Comida para consumir En el salón Y para llevar Carne vacuna Pollo Achuras Empanadas Ensaladas Sandwichería Avenida 25 de Mayo 952 Esquina Pasaje Galván Lanús Oeste Parrilla El Torito Para entregas Para entregas a domicilio Comunicarse al 11-7030-7382 Parrilla El Torito Atendida por Alejandro Estela Y Damián De martes a sábado Entre las 11 y las 16 horas Y de jueves a sábado También entre las 19 y las 23.30 horas Bueno gente Llegamos al final del cafecito Y al final del programa Así que Nos estamos encontrando El miércoles que viene En este programa Que se llama Bienvivir Bienvenido Bienvenido